Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr No me reproches ni media palabra Venga esa sonora sandanera Besaré tu boquita de rosa y mis sueños serán realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me retroches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr Que mi capricho tengo que lograr Gracias 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 Gracias